150 soldos heridos en el metro de Buenos Aires Una complicación, afecta ahora a la ciudad de Buenos Aires Vamos con el clima, por favor Don Horacio Gracias Esteban, el clima para el 6 de noviembre es el siguiente Por esta zona acá, por donde se encuentra el viejo Aníbal Hay una zona templada y más caliente, un poquito más abajo La fiesta se realiza el 6 de noviembre en esta zona que vemos aquí Que es Juanme Justo, ¿no? Hay daño, más que nada Sí, boludo Ven acá, más que nada No va a llover, porque la noche va a ser una Ven acá, que hay un centro que entra por acá Viene Palermo y gol La fiesta es el 6 de noviembre En el viejo Aníbal, ¿me entendés? I got a feeling Que pasa si quer No va a llover Fin Sol